¡Buenos días, buenos días chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Buenos días, buenos días chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Buenos días de semana! Eso es lo primero, ya sé cómo funciona esto. Situación, recordad que ponedme en los comentarios que esto se está poniendo muy mal, pero muy, muy mal. Ideas de castigo, ¿vale? Porque no me habéis puesto muchas, no ha habido ideas que... ¿Sabes lo que quiero decir, no? Necesitamos una idea de castigo que sea bastante, bastante buena, ¿vale? Para poder coger y decir, este es el castigo. Situación, hice el balance de las vidas. No va bien la cosa, no va bien la cosa. Vamos a hacerlo así. No vamos a quitar mucho tiempo, vamos de cabeza a ver el desenlace de esta historia. Situación, estamos aquí. Todos lo habíamos dejado la última vez, de camino de ascenso a la Torre Altu. Nos quedan dos vidas con la vida cero. No había revivires. Spoiler. No había revivires. Pero vamos a hacer la partida, o lo que nos quede, con esto. Porque todavía tenemos recordatorio un gimnasio... La liga, el alto mando, la calle Victoria... Todo el evento al final de la Torre Altu, que quiero pensar que lo hacemos entre hoy y mañana como tarde, ¿vale? ¿Con qué vamos? Vale. Vamos con Bento, con Goyo, con Víctor, con Juanma, con Aguirre y con Guaje. Estos cuatro están exactamente igual, o sea, no han cambiado nada, solamente han subido al 60, que los he dejado ahí. Y luego, vamos con Aguirre, que tiene Nature buena en defensa, malo en ataque. No está con Bento igual, porque vamos, para parte especial con una Nature... Con un ataque especial muy bueno. Danza Leteo, Sigo, Danza, Llama y Zumbido. Y si mis cálculos son correctos, Aguirre va a ser muy bueno para cierto poquete que nos vamos a poder encontrar. Luego, aquí es Full Adamant, Full Firme. O sea, nos va a ser una auténtica masacre este bicho. O sea, ya tiene 203 de ataque físico, además de que tiene rivalidad que aumenta el daño. Si eres del mismo sexo el oponente, ¿vale? Con Danza Dragón. Mi idea es que esto supe, ¿vale? O sea, no voy a mentiros, voy a revisar un momentito, dando un segundo. Tema de vallas, porque quiero pensar, si tengo la valla... No tengo la valla roca, pero mira, os voy a decirlo así. Voy a poner la valla cova aquí, Aguirre, solo propuse caso. Y vamos de cabeza a la planta de arriba. A ver qué nos encontramos. Vale, esto es lo de los gigaremos oscuros que habíamos visto. ¿Qué está pasando? Hola. Una gaba oscuredea se encuentra en el centro de los gigaremos negros. Por tu bien, decides no entrar. Todo esto me va a dar mala espina. Pues no sé. Un poco turboso, ¿no? ¿Cómo? ¿Quién es esa máquina? ¿Nunca te la habéis visto por aquí? Pues no lo sabes tú. ¿Podemos subir para... Pues mira que no. Antes no había ninguna barrera. Sí, aquí. No podemos subir a menos que hurtemos la corriente. Entiendo yo que es esa máquina, ¿no? Es una máquina que va a contar el suelo electrificado. Tiene pinta de que va a ser una trampa. Pero antes sea lo mismo que antes. Debe haberlo perdonado Helius. La verdad es que es un diseño interesante. Está bien pensado. Pero para mí es que nos ha encantado. A ver. Ya está. Acabamos de interrumpirse la corriente. Ahora tenemos libre acceso al alto de la torre. Tenía pinta que era una trampa. No, era una trampa de acción retardada. Es una trampa. Tenía que haberlo imaginado. Lo siento. Se veía venir. Creo que ya no puedo hacer nada más para ayudarte. Trabajó que has creído en mí. Aunque cuando estaba con los malos. Muchas gracias, ¿verdad? Antes de darte prisa. Tienes que subir al alto de la torre. No puedes perder ni un segundo. Eres uniente fuerte como para derrotarlo sin ayuda. Ah, un momento. Claro que tienes ayuda. Tus amigos están solando encima en este momento. Seguro que el presidente Bruno tiene Pokémon increíblemente difíciles. Solo deberías subir cuando tengas la cierta suerte de que estás a punto. Intentaré huir por mi cuenta. Lo que voy a hacer va a ser. Va a ser. Cogerle la valla. Se la voy a poner aquí a Aguaje. Más que nada porque la valla Ibis nos debilita ataques de tipo Hada. Así que puede ser más útil. Alea Yacta Est. Este es el ordenador central de Altru. Este es el ordenador central de Altru. El nivel de energía de la máquina que veis ya es 3. Nivel 3. Nivel 3. Este es el ordenador. Este es el ordenador. Este es el ordenador. Desconecta la máquina. La energía de la máquina increíble ha alcanzado el nivel 3. ¿Quién es Marcus? Ah. Su ordenador está expandiendo incluso a los Pokémon del Sier, Toruba y el Valle Frío. Me están inundando con informes de Pokémon descontrolados por toda Almia. Quiero ir ahí. Quiero ayudar a nuestros entrenadores. No. Se lo prohíbo. Los superhéroes deben quedarse en reunión en formación. Su papel de vital importancia no parece el Lucio. La Terra de Altru es el único lugar donde se decide el futuro. Y en tanto de ir a bien, debo es confiar en nuestros miembros de la élite. Así la bolita hablando, ¿sabéis? Hostia, pedazo de cristal, ¿no? Oye, ¿cuándo has oído este? Ah, te doy la bienvenida. Qué faena. Me he quedado sin tarjetas de visita. Qué despistado soy. No importa. Soy Bruno Az, el presidente de Altruesea. Bueno, ¿qué oído este alboroto? Tengo entendido que se llama Operación Lucio, ¿no es así? Lucio. Así se llamaba mi padre. Aunque eso es una coincidencia. Es todo un olor para mi familia. También es un olor ver como alguien pasa por tantos contratiempos para verme. Por desgracia para ti, has llegado, digamos que un pelín tirando a tarde, ¿no crees? Nosotros entretenidos por camino. Ha venido bien al final. Solo hace unos minutos que la máquina increíble funciona al 100%. Pero su alcance abarca ya toda la región de Almia. Todos los Pokémon de Almia se hallan bajo mi control total y absoluto. Son todos míos y van a hacer única y exclusivamente lo que se me antoje. Puedo hacer que trabajen las minas o usarlos como transporte de mercancías. También se puede usar Pokémon para generar electricidad. Se puede usarlo a los que supone una gran fuente de calor o puede mover grandes masas de agua en centrales eléctricas. Suena muy discurso político, ¿verdad? O piensa en una situación crítica. ¿Qué pasaría ante una amenaza extrema? Tal caso sería difícil hallar una razón para usar a los Pokémon como soldados. Eso en verdad es un poco también la historia de la guerra de Kanto. ¿Qué queréis que os diga? Y la guerra de Kis... Eh, de... De... Del juego del Kisii. Eh... Joder. No me sale la alergia una hora. Salte, Celia. Esta es la vaquina de la alergia del sueño que va a estar todos los Pokémon. ¿No estás de acuerdo conmigo que esa suerte es totalmente acertada? Señorad, señorad. Si me está permitido decirle, está malgastando sus chavias palabras que en esta criatura. Quizá con un almuerzo ligero consigamos que nos deje en paz. ¡Quina! El viejo adulito era un tente de pie. Es lo que podemos darte para visitarnos. Bueno, va a ser un bocadillo de puños o un rodillito de yudo. Oh, oh. Medeso, ¿por qué no nos dejamos que mi amigo te coma a ti? ¡Hola! Ha dicho yudo, ¿no? ¿Cómo que amigo? ¿Estás serio? Vale, no sé qué hacer aquí. Voy a tirar un surf. Mimamente. O sea, el hecho de que... Bueno, claro, un Bidoof se fue con él. Un Bidoof se fue con él. Pero es un poco como que estúpido que te saquen un Bidoof a estas alturas, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué suceso tan extraño? Bueno, no hay de qué preocuparse. Retomo el aliento y... Dio al otro amiguito otro Bidoof para sustituir al anterior. Ya basta. ¿Qué te ha dado? Señora, ya lo siento, señor. ¿Desea encargarlo desde el mismo? Debes verlo cumplir. Si este vez será tu par de cien, no lo dudes. Calla, Julio. No hables más. ¿Cómo se te ha ocurrido sacar los Bidoof a estas alturas? Gracias. Esto no es la escuela Pokémon. Por cierto, perdona. Es más así, ¿no? No pareces entender el poder de la mágina increíble. No puedes confeder la inmensidad que representa. Quizás sea demasiado. Quizás nadie llegue a entenderlo plenamente. Pero todo el mundo lo acaba aceptando cuando llegue el amanecer. Muy pronto. Cambia la fecha del calendario. Altru celebrará su renacer. Déjame demostrar un anticipo de lo que debes esperar. Quizás debería hacer venir a Pokémon que sean dignos de este acontecimiento. Pokémon merecedores de marcar el inicio de una nueva era de oscuridad. Dicho esto, ese Pokémon... No, ese... Ahora no. Oh, este es increíblemente maravilloso. Porque era el Pokémon que quiera. Todos están totalmente dispuestos a venir. Ya sean a en manada o solos. Puedo controlarlos como venga en gana. Gigaremos y iremos. Ya no hacen falta. ¡Aquí lo tengo todo! Esto debería de ser suficiente. El desarrollo está enorme. Aquí no fue excepcionalmente costoso. El proyecto solo despegó cuando colgamos a Osio, como maestra de la escuela. Consiguió contratar a un género de los que solo aparecen una vez que pisados haciendo la pelota al otro. De verdad, ¿eh? Con suerte. La máquina increíble me permite llamar a los Pokémon que quiera, ¿sabes? Salvajes o de entrados. Lo cual me hace preguntarme por qué no puedo encontrar a tus Pokémon. Pero bueno, lo averiguaré luego. Ya que has venido aquí a nuestras luces, permíteme demostrarte mi gratitud. Vamos contra el presidente Bruno Anz. Modo gimnasio. Modo combate importante. Ya sabéis lo que eso significa. Modo serio. Vale, un dos no ir. No estoy nada mal. El level cap es 63, el próximo líder. Así que vamos bien. Dark Pulse. Que con un Dark Pulse me la ha disparado, vamos, bastante, bastante guichis. Vale, vamos a contar si hagamos. Si no lo matamos y lo flinchamos, no me quejo nada. Pero sí lo digo, ¿eh? Pues Hatshot, no me quejo. ¿Qué que el jodica? No me quejo. Vale, a ver, ¿qué me sacas ahora? Un Reuniclus. Nah, sigo bien. O sea, Reuniclus es muy bulky, pero con el Mega Disparador y la Mega de evento no estoy nada mal posicionado. Coño, me lo he montado. Va, flinchamos. GG. Vale, me cambia Reuniclus. Ostras, me estás diciendo que son monote y fantasma. Bueno, en verdad no es monote y fantasma. Es fantasma psíquico. O sea, todo lo débil al siniestro. Es lo que me estás diciendo. Chandler o este papel. O sea, es muy rápido y pega mucho, pero es muy de papel. Vale, Chandler o fuera. Vuelve Reuni. Tiene regeneración. Vale, vale, vale. Ahora entiendo por qué el cambio. Tío, pero da igual porque es un poquito menos de la vida. La vida que se ha quedado es un poco menos de la vida a la que le hemos... Quizá en este lugar estamos muy, muy guchis. Vale, ¿qué me sacas? Buah, esto va a ser mega, ¿verdad? Quiero pensar que no me tira... Que no me tira... Que no me tira Abismo Destino. Vale, Bomba Lodo. No me... Me hace bastante y me envenena. Vale. Tiremos pulso un brillo. A ver cuánto le sacamos. Si le dejamos en... Buah, es Hebsod de locos. Porque va a decir que si no lo matamos, pero lo dejamos al rango de... Eh... Bullet Punch. Podemos haber cambiado, porque tiraría otra vez seguramente Bomba Lodo. Y habernos favorecido ese turno. Vale, a ver. Hemos matado ya cuatro. Vale, sacas un Hydreigon. Y Hydreigon. Mal momento para no llevar nada de hada. Mal momento para no llevar nada de hada. A ver. Vamos con Aguirre. Vamos a rezar. Aguirre. Llevamos la berry de... Bicho. De volador, perdón. Dark Pulse y Zumbido. Y vamos a rezar. Vale, bien. Esto puede ser KO, eh. Buah, que si es KO. Buah, que si es KO, Aguirre. Te beso los pies, hermano. Qué bestialidad. Ah, ya está. Ya está. Qué facilito, ¿no? O sea, qué facilito. Has estado a la altura de tu reputación. Pero no te crezcas demasiado. Vas a llevarte una margen de decepción si crees que has ganado. Es que no lo entiendes. He ganado yo. Mientras tenga la máquina increíble, podré seguir llevando Pokémon cuando quiera y donde quiera. Podemos caer a todos los que desees. Es físicamente imposible vencerme. ¿No lo entiendes ahora? Anda, mira. Si está vivo. Uf, he llegado justo a tiempo. Tuve que ir volando al Cerro Mirador del Bosque Bento. Por suerte, el tipo del carrozo de Apertivos y su madre encontraron esto. Aunque puede dejarse aparte de la historia para cuando hayamos terminado. No caigo en quiénes, dice. Bueno, he llegado tarde. Pero comence en un esfuerzo máximo. ¿Qué? ¿Qué es eso de este llamarillo? ¿Tú qué no estás ocultando? La Gemma Marina. Quería me informar. Ninguno pudimos proteger... No, no pudimos proteger los tres. Ninguno pudimos proteger los tres. Esa frase está mal construida o es que el tío habla como una puta mierda. No esperemos que nos pueda llegar a proteger. Pero, pero señor líder. Ahora con todos estos pokémones o eseos, todo irá bien. Fuguetes. Torpones. Era crucial que las trajamos. Estuvieran dejadas. De las unas otras otras otras. Necesitamos conservar una. Solo una. ¿En qué he perdido demasiado? Si conservamos tan solo una del cristal oscuro, no puedes ofrecer daño alguno. Es que es tan difícil de entender. Si son los incompetentes, no habéis sabido defender a Gemma Marina ni la barrera. Ahora esperáis que los pokémones suban, se subsan en vuestros errores alburrentes. Se necesita ser osado. Ni siquiera tiene salvador ni las luces para correr como nosotros vos. Hay que tener morro para dar la cara cuando has vuelto a fracas una vez más. Pero, pero, me quedo porque, porque me preocupo mucho, señor líder. Silencio, botán. Ahora de tus preocupaciones es inútil. Ya no me hacen falta esberros. Con la máquina increíble todos los pokémones de al mío. Son mis esberros. Ni de brana. Me entiendo que son Sete y Estela. Ah, se oyen churros de varios incluso desde aquí. Prepárate. Vamos a unir la operación, Lucio. Hay que acercar a las tres gemas al cristal oscuro. Silvio, acercar a Gemma Marina todo lo que pueda ser cristal. ¿Cómo las están sujetando? Se acabó, amigos. ¡Estaraptor, allá vamos! Ahora muriré a Sete y Estela. Tengamos, tengamos cuidado los dos. Y le dejan ir porque patata, ¿no? Os creéis muy listos, ¿no? Entradores. No me dejéis selección. El salvaje nivel tiene otro nivel de energía superior a nivel 3. El nivel prohibido. El nivel oscuro. Si das, le rey en la suelta a ese pokémon. Corchelli, señor presidente. Eso no, no debería hacerlo. Usted me hubiera dicho. No se ha dado hasta que, 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 que ocurre al llegar a nivel oscuro. No, líder. Ni yo puedo seguir esto. Ya no, no puedo. ¿Usted en el mejor momento? Ha llegado a la medianoche. En el resalio de Altru revela tu presencia con todo su siniestro esplendor. Ahora vuelve de la oscuridad. ¡Álzate! ¡Mirro de Darkrai! ¿Qué ocurre? ¡Tranquilízate, Staraptor! ¡Cálmate, Staraptor! Un pokémon que acumula energía de la oscuridad en su cuerpo. Es Starcry, el más querido de todos mis pokémon. ¡El sexto! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah, qué guapo! La energía prohibida conocida solo por el infinito que representa la oscuridad. Mira, Darkrai, ha llegado tu era. Pero primero tienes que ocuparte de cierto asuntillo. Vamos, lleva tu ruido a oscuridad a este crío. ¡Venga, hasta luego, Adulio! ¡Porras, señor presidente, ayúdeme! Darkrai, ¿qué significa esto? ¡Basta, detente! ¡Señor Adulio! ¡Ya está! ¡No aguanto más! ¡Dimisión, me voy a casa! Silvano, espera, quédate, seas el próximo presidente, no te vayas. ¡A mí no voy a por los entradores! ¡No me arrastres hasta la oscuridad! ¡No! ¡Entradores, sálvame! ¡Mirad esa oscuridad! ¡Se extiende alrededor de la torre! ¡Ya no veo el cristal oscuro! ¡Todos los demás están surgidos en esa oscuridad! ¿Me oyes? ¿Qué está pasando ahí abajo? ¡Eh, bueno, pues lo típico! Señor presidente, ¿dónde? Adulio está. ¡Ayuda! Adulio, ¿usted dónde está? Yo solo oscuridad no veo. Yo, Adulio, ¿qué ocurre? Descensos, no sé, horrible. ¿Es pesadilla? Ayuda. Darker ya ha cerrado su mente. No hay nada de luz. La visibilidad es nula. ¿Es que Darker está protegiendo el cristal oscuro? ¡Ah, sí! No podemos acercarnos al cristal oscuro. Nuestros estalanchos se están agotando. ¿Estará bien? Quiero llegar, pero no puedo. ¡Me cachis! ¡Ha fracasado la operación! ¡Hombre, eso brilla! ¿Eh? Las gemas, las gemas han empezado a brillar. Brilla. Tienen luz propia. Tienen bombas. Tienen pilas, se fíjate cuenta, ¿no? Es igual que con los colgantes. Es que me sorprendí si estuviera buscando algo. ¿Un imán? Las gemas de colores y los tres ángeles están reaccionando al dispositivo Baternates. El grupo de las tres gemas ha penetrado al dispositivo Baternates. Los tres metros fragmentos de los colgantes roban más energía. Deberías poder capturar. Oye, tengo una master. Tengo una master. Bueno, me voy a tirar un guial. Yo tengo bastantes. Y vamos a intentar capturarlo. A ver, esto es la típica de capturar en el legendario del juego. Aunque no lo vamos a utilizar, ¿vale? Vale, vamos a tirar un Ice Beam. Vale, psíquico. Si se complica mucho la cosa, lo lanzo a la master y punto. Vale, debemos poder aguantar otro. Bomba a lodo. ¿Qué onda? Vale, si lo congeláramos no me quejaría en absoluto, ¿eh? Vale. Voy a sacar a Víctor. Voy a lanzar una ultra bola así timidilla. A ver qué pasa. A ver si me deja capturarlo. Tengo una ultra bola así timidilla. Así tontorrona. La juguetona, ya sabes, ¿no? La juguetona está claro. O sea, que hay que recorrer a la juguetona de toda la vida. Aunque eso es un poco mal interpretable. Pero facilito. O sea, bajamos un par de hits. Pim, pam, pum. Un bocadillo de atún, truco, truco. Apañado. Facilito, venga. ¿Quieres poner un mate? No, porque no lo vamos a utilizar. O sea, es un legendario. Bueno, singular, al fin de cuentas. La oscuridad se está disipando. Ahora podemos sacar a un cristal oscuro. La operación Lucio. Bueno, está en marcha. En verdad, un chiquitito de hablando nunca ha parado. ¡Yi! ¡Masi a luz! Todo está picado por el sol. ¡Coño! Mira, los que nos faltaban. Bueno, a ver. No sé a dónde se ha ido, porque lo tengo en la Poké Ball. Pero bueno. Ay, hay tanta claridad. Es posible. Esto digo... No, es en la luz al final del turno. En la Dulio. Señor, ¿pre... ¿Presión me ha salvado? ¿Ha salvado el Pog? ¿Presión me ha salvado, Elia? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Estoy. Digo, o me... Altruz. Sí, estoy en Altruz. Me he inmerso en una pesadilla horrible. ¡Coño! Ah, parece que por fin se ha despertado su pesadilla. No es así, Bruno Haz. Lo que voy a vivir no es la única pesadilla que ha sufrido. Se acaba despertado la pesadilla de la que ha habido durante tantos años. Tenía algo que le interesará. Es una copia del diario de Lucio Haz. Exacto. El diario de su padre. ¿No conseguimos tomarlo? ¿Si no me permite poder leer algún pesadilla más alta? Muy bien. No me ha dicho que sí, pero bueno. Día 20 del mes 10. La reserva del petróleo está en la mitad del año pasado. Tengo por el futuro de Almia. Voy a sentar a jugar las piedras negras misteriosas de la zona de perforación. Esto ya lo habíamos leído. No se parecía nada que ya habíamos visto antes. Veíamos una luz oscura y seductora. Algo despertó en mi corazón en respuesta a su fascinante oscuridad. La siguiente página es de unos 100 meses después. Día X. Día 20 del mes 10. Bueno, XX vamos a decir como que no se saben los días, entiendo, ¿no? Vamos a tener una transformadora de gran tamaño. El cristal oscuro. Sin embargo, la protege un Pokémon que es como la misma oscuredad. Aunque vemos el cristal oscuro, el Pokémon nos mantiene a raya. Nos tenemos más remedio conformarnos con los pequeños fragmentos oscuros. Así podemos seguir nuestros estudios sobre fuentes de energía en el sueño. También era el 13º cumpleaños de mi único hijo, Albo Az. Pero como había quedado fascinado estudiando el cristal, se me olvidó. Me siento culpable por haber apenado a Albo, mi único hijo. ¿Quién es este niño Albo? Este es un paisaje de justo un año después. Hoy ha sido el 14º cumpleaños de mi único hijo. Pese a las protestas de mis gustas, le he cambiado el nombre de Albo a Bruno. Mi hijo y yo celebramos una ceremonia acerca del cristal oscuro para efectuar el cambio. Nos agrega a mi hijo que algún día dirigiera a Albo, o sea, de cristal oscuro. A cambio, que el incomparable poder del cristal oscuro fluya hasta mi hijo. Que el cristal oscuro y Bruno lleven la gloria a Albo. Este pasaje es de los dos años después del cambio de nombre de Bruno. Ahora me dio cuenta de que cometió un error terrible y aterrador. El cristal oscuro ha estado absorbiendo sentimientos negativos durante milenios. Benidenio siempre ejerró de la oscuridad del corazón de las personas y lo almacenó como energía. Mi único hijo Albo se ha visto atrapado en su infinita oscuridad. Mi propio hijo que me echó de alto y se convirtió en su presidente más joven Bruno Haz. No, Albo Haz. Albo un poco nombre raro para que te hagan bullying al colegio, ¿no? Hijo mío, te lo prometo, te salvaré. Durante el resto diré todo lo que esté en mi mano por liberarte. El diario acaba con este pasaje. Por supuesto, también contiene infinidad de información sobre otros asuntos. Describía los secretos de gemas Kamsin y Ben Vanira. También hablaba de gran detalle de las antiguas leyendas de Arnie. Aunque no pudimos descifrarlo por completo, el diario fue de vital importancia. Fin y al cabo, hizo posible la verificación de la aparición Lucia. Por lo que respecta a las tres gemas, supo de su existencia por su padre, ¿no es así? No es cierto, presidente Albo Haz. Albo Haz, mi verdadero nombre. Como acaba de decir, mi padre me contó el secreto de las tres gemas. Pero para entonces ya estaba coactivado por el cristal oscuro. Solo podía pensar en cómo eliminar al arca y que protegía el cristal. Verá, fundé el tiempo calos para reunir los pequeños fragmentos oscuros. Pero eso no bastaba. La unión logró reunir las tres gemas que mi padre nunca consiguió. En mi obsesión con encontrar una fuente de energía inagotable. El inevitable potencial del que este oscuro me atrajo. Caí en una pesadilla atado a mis propios deseos. Sus tres gemas me despertaron de mi larga pesadilla. Lo pareció el Lucio. Fin mi padre ha visto cumplido su deseo de salvarme. Albo tiene que pagar por su posado criminal. Cuando las cosas se calmenten tendrá que responder algunas preguntas. Han llegado las escoltas del unión para que les esperen delante del edificio a Altru. Puede salir por su pp. No me van a inmovilizar. Un pelín tirando a fuerte. ¿Van a permitir salir por mi propio pie del edificio? Gracias. Agradezco mucho su bondad. Llamarme loco, pero no creo que sea buena idea. Me he borroscatado a Isaac de su cautiverio. No te preocupes por él. Me había olvidado de él completamente, siendo sincero. Es que sin su colaboración, todo lo apareció no hubiera sido un éxito. Me había olvidado de él. Estos son... Gente, élite, alto mando, ya todo el personal de la Unión, operadores, investigadores y todos los demás. Isaac y todas las personas que nos proporcionaran información. Todos los que habéis o los Pokémon hicisteis que esta victoria fuera posible. Gracias a vuestra inteligencia, pasión y valor, hemos resuelto la mayor crisis de la historia de Almia. En verdad, todos os habéis esforzado más allá de vuestras estrictas obligaciones. Hoy ha hablado de ser el aniversario de Altru. Ser un día de celebración en toda Almia. Dejadme terminar con las palabras que siempre pronuncias con la peor alegría. La operación Lucio ha concluido. Misión completa. Por si de vosotros, parece que no tenéis las gemas. ¿Qué ha sido de ellas? Pues están ahí. Controlando el cristal. Digámoslo así. Mira, los murcos que estaban bailando. Un vivarell que va... Mira, ya no parece estar sufriendo. Los Pokémon están volviendo a ser los de siempre. Estos son los que han encontrado la gema. ¡Ando, mira, mira! Sí, sí, para lo menos que he volvido a la torre. Ah, es verdad. Qué merced tan hermoso. Deben de ser estos los que han encontrado la gema, creo. Mira un Magmortal. Mira el Capitán del Barco. ¡Sumar Skowrack! Está ahí la líder del gimnasio, de hecho. Perfectos por hacer algo. Este es el aniversario de Altru. Esto es el nuevo día de Almea. ¡Vamos! Marro, gracias por nos quedarme. Tu forma de gritar, eliminar obstáculos y derivar los ganadores de haces. A ver, no me sorprende. La verdad, no me sorprende. Mi hermano mayor dice que hoy es el día. Hoy se toma el día libre. ¡Hace guacuaco, vivo todo el día! Eso sería algo, ¿verdad? Vaya, Marro ya está echando la lágrima. Está echando la vista. Es el aspecto famoso en todo el vídeo por ser de lágrima fácil. No sé qué lo ha dicho. Oye, ¿te acuerdas el día que nos conocimos? Cuando los vídeos follaron de manda y corrieron solo por... No nos conocimos este día. Ya nos conocemos, en verdad. Entonces te gané el número de vídeos que actuaramos. Pero desde ese momento has sido siempre tú que me has sacado todos. No es que me ha dejado la oportunidad de capturar más allá de dos. Parece que me alegro tanto de haber podido ayudarte con esa oscuridad. Es como si Flam te pudiera compensarte un poquito por toda la ayuda. Las personas prestan ayuda y la recibe. También funciona así con los Pokémon. Todos fuimos con ayuda y dando. No hay que pensar en ello como algo que se deba o que te deban a ti. Por cierto, esta canción. Sobre como el rey de Almia cayó en brazos de la oscuridad. Y como los tres príncipes, Indigo Gormis y Yambar, se acercaron. Es igual que un cuento que mi abuela salía a leerme cuando era pequeño. Tienes claro de sueños. Has pasado toda la noche en vela. Pero tengo una misión para ti. Solo diré una vez. Así que escuchen. ¿Has abierto a las orejas? Vuelve al último día. Echale una buena gozada. Te has dado la dosis. Mucho más. Por favor. Parece que no le conoces. ¿Acaso no sabes que ya tienes siete medallas? ¿Acaso no adivinas con el siguiente objetivo? Dormir. ¿O que es que lo sabes y por eso lo envías a la Unión? Vaya, no, no, no. Mi intención era que descanse. Pero claro, teniendo siete solo le falta generación de la Unión. Aunque después de esto, seguro que Ezna pone a alguien a cargo rápidamente para que puedas desafiarlo. Oye, ¿no es determinante que yo también estoy en una medalla de desafiar la liga? ¿Y tú eras? El rato de la tercera fila, ¿no? Estás dando a proteja en esta presión. No habrá quien me pare. Y lo digo por ti. Ya habías estado mucho rato cavilando. Tocaba volver a ser el cabezota, ¿no? Al día siguiente. Pero no me cambie la música, hombre. Espero que hayas descansado bien, tesoro. Has de saber que con la ayuda de los líderes y demás miembros de nosotros logramos atrapar a todos los pokalos. Tuve una... Fue una suerte que se reunieran todos en la torre, confiando en su victoria. Aunque hay algún que otro medio no oscurrezo que se nos ha escapado, pero no debes preocuparte, Cirito. He puesto al original a seguir en la pista y en otros asuntos. Soy consciente de tu ímpetu y afán de mejorar, por lo que tu mirada ahora seguramente está puesta en la liga. Teniendo en cuenta tu nivel, es un reto al que puedes ver más. Hay una última prueba que te espera del camino a la gloria. Tu última medalla. Seguro que te has enterado que el género suelo lleva mucho, es el líder. Más sabiendo tu destino, he hecho algunos arreglos. Está actualmente operativo. Lo difícil es encontrar a alguien que para el puesto, pero de manera temporal esto servirá. Ve a la planta baja de la liga, la sala del fondo, podrás entrar al gimnasio y aceptar el desafío. Confío en tus capacidades, tesorito. Pero ya sabré lo que significa. Vamos a parar por aquí. Hemos hecho la torre altru, hemos terminado, hemos capturado a Darkrai. Mañana último gimnasio. A ver, explico chicos, no sé qué va a pasar. Vamos a intentar que salga tu opinión. ¿Vale? Vamos a decirlo así. No hay mucho más que decir. Solamente lo de siempre. Por lo que nada, si os ha gustado, si no también el apoyo siempre se agradece. Golpe, me he dado. Si no, 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 si no. Todo como de costumbre, tanto en mis redes como en las normas. Dale a la campurita para no perderos nada. Y nos vemos mañana con el gimnasio final. Un saludo chicos. Adiós.